En una cima Y en esa noche de inmensa calma Fuimos dos nombres y solo un alma Y ahora resulta que no eres feliz Creció esa niña y aprendió a cumplir Y a pasar la vida siempre confundida Mas no me preguntes si acaso estoy triste Negaste tu llanto en tratar de no herirme Pero yo entenderé y aprenderé a vivir Si tú te vas Yo no me moriré si en tus malditas alas volarás Pero las cosas cambian La vida siempre paga Déjame tu vida Y mañana llévate el dolor Dices que nunca te importe Lo sé Que son fantasías Que me lo inventé Como aquellos días Que yo era tu vida Cuando llegabas tan solo al pensarte Cuando eras mía tan solo al mirarte Pero yo entenderé y aprenderé Pero yo entenderé y aprenderé a vivir Pero yo entenderé y aprenderé a vivir Si tú te vas Yo no me moriré si en tus malditas alas volarás Pero las cosas cambian La vida siempre paga Déjame tu vida Y mañana llévate el dolor Porque yo entenderé y aprenderé Porque yo entenderé y aprenderé a vivir Y mañana llévate el dolor La vida siempre paga Déjame tu vida Y mañana llévate el dolor Llévate el dolor Llévate el dolor Llévate el dolor Llévate el dolor